Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Char BTC tiene sus análisis que parecen interesantes del precio de Bitcoin, el tiempo desde el bloque Génesis. Aquí tenemos, utilicé la entropía de Shannon, fijaos, me encanta, en los residuos de la ley de potencia, la diferencia porcentual entre el precio y la trayectoria de la ley de potencia. La entropía de Shannon es una medida interesante, se supone que representa la información o falta de ella, el orden y el desorden de los datos. La entropía significa menos información y más alta entropía, menos información y más desorden, baja entropía, justo lo que otra. Fijaos que nos dan los niveles verdes donde comprar y los rojos donde vender, está curioso. Es interesante que los datos parezcan que están divididos en dos regiones. La región en la que nos mantenemos cerca de la línea de soporte, seguimos la ley de potencia, en verde en el gráfico, tiene menos entropía y la región asociada con las burbujas, las subidas fuertes, la roja, tanto la tendencia alcista como la tendencia bajista, están asociadas a alta entropía. Pues estupendo. Probablemente sea una medida indirecta pero poderosa de la volatilidad y muestra que los regímenes son realmente diferentes en muchos sentidos. Esta arma científica es nuestra escena para comprender los ciclos y el comportamiento general de Bitcoin. Pues fijaos, aquí baja entropía, alta entropía. Está curioso. ¿Qué más tenemos? El precio de Bitcoin en los últimos años, ¿vale? Estamos en el... Dejamos de 4 a 65.000, hace 12 años. El ROI es brutal, pero el ROI en 4 años es de 400%. Que no está nada mal. Las velas, fijaos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, todavía quedan 3. 3, 1, 3, 1, 3, 1, y se supone que este año subirá y el año que viene también. Este es el GAR. Aquí tenemos el low, máximo. Aquí tenemos precio actual, precio hace 4 años. El GAR en 4 años, 56%. Bueno, no está mal. Vale. Interesante. Interesante estos estudios. Recordad que estamos con... El 31 de octubre cerramos la venta de Catanubis. Tenéis el link debajo, en el primer comentario. Quien quiera comprar, pues todavía tenemos toques disponibles. Ya tenemos los resultados del producto que hemos sacado, un 5% de cobre, que vamos a empezar a procesar ya. Así que hay 2.500 toneladas de cobre al 5%. Análisis del 14 de octubre. Así que, siguiente fase en Catanubis, ya con el mineral extraído. Tenemos los vídeos en la descripción. Quien quiera, pues simplemente se registra, conecta su monedero y compra con BNB, USDT y USDC. Así de fácil y así de sencillo. Más el precio de Bitcoin y de los Halving. Primero, antes del primero, el primero, segundo, tercero y este es el cuarto. A ver, todavía estamos ahí, a tope. ¿Qué más? La distribución de mercado ha gastado 365 días con capitalización superior a un billón de dólares. Tenemos, fijaos, las capitalizaciones. Qué curioso, ¿no? Entre un tri... O sea, entre... De un millón a diez millones, la más de cien billones a un trillón. De cien mil millones a un millón de billones. Curioso, esto está bastante chulo. Los ciclos de Halving, este es el primero, segundo, el tercero y el cuarto que está por aquí. Y los precios, el cuarto Halving, sesenta y tres mil. Bueno, nos da bastante información, la verdad. Pero estamos aquí a la expectativa de que no sabemos qué puede pasar. De momento, de momento, ahí vamos. Estos son los ciclos posibles. Tenemos un montón de gráficos. El drawdown actual es del 11% respecto al máximo, que son setenta y tres mil. El valor de NVIDIA, 46 millones de bitcoins. Curioso. NVIDIA es una de las sorpresas. Ya lo teníamos nosotros en el radar, pero es una sorpresa. La comparativa de ciclos. Con esto acabamos. Aquí está la comparativa de ciclos. Este sería el cien mil. Veremos a ver si nos acercamos. Esperemos aquí. Veremos a ver. Veremos a ver. Pero, de momento, tranquilidad. Este toca el ciclo de subida hasta marzo. No sabemos si subiremos mucho, subiremos poco. Pero toca el ciclo hasta marzo. Así que, aguantad la subida. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.